Persistencia y tenacidad es la que tienen los familiares de los desaparecidos en el Valle del Cauca. Este mes que se inicia cumplen tres años de realizar los últimos viernes de cada mes, un plantón de protesta para recordar a sus seres queridos, pero también para denunciar al Estado colombiano por la impunidad que ronda en estos casos. A pesar de las dificultades que han afrontado, para la Defensora de Derechos Humanos Delia Caicedo el balance de estas acciones es positivo. Creemos que es muy positivo porque se ha logrado como mantener, es un plantón mensual, este plantón lo que busca es como la sensibilidad de la ciudadanía. Hemos logrado que muchos familiares vengan acá y acuden porque alguna persona nos vio o porque alguien les dijo que acá nos reunimos una vez al mes para denunciar, pero también para solidarizarnos con las víctimas de desaparición forzada. Uno de los aspectos más importantes de estas jornadas es que las familias de los desaparecidos sienten que están haciendo algo para que la memoria de sus hijos, hermanos, padres y esposos no desaparezca. Los familiares sienten que están haciendo algo por encontrar a sus familiares, lograr como tocar a alguien que pase y de pronto pueda tener alguna información. Entonces es como esa sensibilidad que en Cali existen las desapariciones forzadas y que esperamos que ojalá no sigan ocurriendo y precisamente también esa es una de las intenciones de este plantón. Ella es Esther Narváez, madre de Víctor Mauricio Narváez, desaparecido el 6 de diciembre del año 2013. Desde el mes pasado ella se unió a esta actividad como forma de enfrentar el dolor que le causa, no saber el paradero de su hijo. Nos acompañamos, nos consolamos, ahí vamos con ella, ella es muy formal conmigo, me comprende, me entiende, me ayuda, me aconseja, me da valor, me dice que no pierda la fe, que pronto él algún día aparece. Los familiares de los desaparecidos en el departamento esperan que se llegue pronto a la firma de un acuerdo de paz en La Habana para que las partes creen la ya anunciada Comisión de la Verdad y que sus investigaciones esclarezcan lo que de verdad ocurrió con sus seres queridos.